¡Suscríbete! 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 Hola, us venim a presentar la pluenda, que és el Salvador, Claudal, i jo sóc l'Egois. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El primer grup seran... ...que presenti la pluenda. Primer grup que fugi a escenari, les Patates. ¡Petits! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrilló! ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 Hola, nois i noies. Ara farem una exhibició de punts de paper. Hi ha 30 punts. Per descobrir... Primer... ...el avió... ...el avió... ...tomar un punts. Doncs aquesta és un avió que és una fletxa... ...i va molt ràpid. ¡Gracias! 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 ... Aquest és l'avió número dos... ...jo li dic al tauró perquè té un alet aquí darrera... ¡Al tres! ¡Al tres! ¡De forma brecha va a morrar! ¡Al tres! El 4 Este es una otra flecha pero tiene unas aletas aquí para ir más alto y que duró más el aire Este es una otra flecha y también corta oles El 6 Este es un avión que se llama Flitz y este es aerodinámico Este es el más grande de las flechas y diem la gran flecha El 8 Este es un avión que no vola gens pero bueno Este es un avión que no vola gens Este es un avión que no vola gens Aquests són uns avions que semblen uns ocells i volen molt so Republicans ¡Chá eights per순! ¡Ah jaj! ¡Anazú! ¡Estoy amública! ¡Haz a una flecha y más marcar! ¡Ah la flecha! ¡Anazú! ¡Gracias! ¡Que! Este es un avión doble porque tiene dos caras, el culo y la cara igual, pero no val a eso. Es un flecha sin apuntar. El trecho. El catorce. Aquest es el microavió. El catorce. El trecho. Oh, oh, oh. Aquí ja. Aquest és un flecha fin. Oi, que bé. El setxe. Aquest és un avió de guerra. No vol gaire, però és molt gordo. Paixer el truco. El setxe. Aquest és un avió, una invenció nostra, que vola bastant. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El 21! ¡El 22! Los grandes. El 25, la mano a ella, Raúl. ¿Qué te dice, aquel? Aquel, aquel es diu Agua, porque tiene cara de liga, no lo he probado, no sé cómo puede probar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dime, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cuánto technique? Puedo llegar a la fecha. Una señora la atropella un cambio y la tele le dice Vol dir unas últimas palabras y la señora va a estar la resta de su vida xerrando ¿Cambri, qué, qué, qué... El cabri, el cabri, aquest plat está humid y el cabri li contesta «Senyor, esta es suerte». ¡Papa, estamos a superar! ¡Edú! ¡Papa! ¡Papa, me lo pongo con chiste y le pongo con de para! ¡Diga-me en pa! Un señor tiene un coche muy potente y desafía una señorita que va en bici. ¿Y quién ha ganado? La bici. La bici. ¿El coche o la bici? El coche. El coche. No, porque la bici salió en la ventina. ¿Por qué vas tú? No, porque la bici salió en la ventina. 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! El Xavi us dirà unes paraules de com han anat. No volia dir això, però bueno, res, que ens ho hem passat molt bé, no? Que esperem veure-los tots l'any que ve i veure molts més que arribin i que vagin fent aquest casal cada vegada més xulo, més gran i més lluny. Fins ara. Bueno, fins aquí, la cruenda d'aquest any. Que boas! A tots els que heu estat aquí presents, n'hi ha un pica-pica, un petit pica-pica. Allà darrere de tots. Vinga, vinga, vinga. Vinga, vinga, vinga. Vinga. No sé qué tal. ¿Puedo? Sí, sí. Hay que irnos a mi camino. Ya, ya. ¿Qué? Pues no. Aquí vola igual. Vale, aquí vos, nunca prestas. Pa, 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 pa. Yo, yo, ¿me qué hice? Gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Conocí, que, por qué? Ya.